Bueno, buenas a todos. Sí que es un placer, y tipo es una utopía, ¿no? Y algo clásico, es un placer venir a Cariz. Sobre todo porque Cariz es la última ciudad que visito de Andalucía. He estado ya en Sevilla, en Iría, en Granada, en Málaga. Pero Cariz mola porque mi madre es gaditana. Así que, bueno, sí que hay una... Está aquí, Andalucía, en Cariz de la línea. Pero bueno, al final tiene el mismo arte que todos vosotros, seguro. Bueno, yo, en verdad, te agradezco que hayas hablado del libro. ¿Por qué no me cobraste el libro? Porque el libro, claro, es que al final, te digo, que voy a contaros aquí. El libro, intentar venderlo, vamos, que creo que el libro ya hablamos y son. Y el texto de la contraportada también lo escrito yo, así que lo podéis leer. Yo me voy a hablaros de una cosa. Yo me voy a hablaros de ese Leonardo que tú y bien incluso ha dejado brillantemente para el final. No es el Leonardo humano del que yo vengo a hablaros, no? Es el Leonardo al que le quitamos la máscara de genio y le presentamos como una persona muy correcta, ¿no? Y que se puede aprender también. Creo que al tratar de una novela histórica no puedo meter muchos datos que me llevan a escribir sobre esta persona. Y creo que es un buen momento para contar, ¿no? El de por qué Leonardo. Y todo tiene unas pequeñas moralejas, todo lo que os quiero contar. Os voy a contar un cuentito, ¿vale? No os preocupéis porque yo hago rápido así que esto se va a pasar de prisa. Os quiero contar que todo comenzó en septiembre de 2009. Me encontraba en Milán. ¿Está en Milán? Ufé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si no sé. Estaba en Milán en septiembre de un anuncio para Shadowmax, una marca de sofás, para luego poder emitir aquí en Telecinco, en España. Y terminé basado todo en nuestra grabación. Me encontraba con Kike, que quiere estar yo representante en río, también en la ciudad. Y lo típico, no vamos a buscar en el teléfono que puede jugar en Milán, porque hay que tener muchas cosas en los niveles. Igual, pues el de 20 nunca más me pide la primera de la última. Entonces aprovechemos el tiempo. Y bueno, viendo ahí, bueno, encontramos que estaba la última cera dentro. No, todo viene a la tradición, el Código de la Vinci. Oye, pues vamos a ver, ya que estamos aquí, pues va. Bueno, entonces vamos para allá, y aunque no sea sorpresa, nos encontramos que la entrada de Santa María de las Gracias en Milán, cuando uno entra y pide un ticket, no lo vende. La única manera de poder entrar a ver la última cera en Milán es adquiriendo... Perdonad si me hablo hecho un poco así, pero es que tengo una alergia de cabaña. La única manera que uno tiene que poder entrar a ver la última cera es reservar las entradas con dos meses de antelación a través de Internet. Hay una persona, por ahí una señora que hace... Dos meses de antelación, pero yo no sabía. Por eso, yo quería entrar, un ticket, no, no hay, te paso todo lo que... No, es que el triple, no, el cuadro. Me decían, no lo sé, me encantaría llevarlo. No, yo creo que la italiana tenía complejo de Barcelona, pero bueno. No tenía tickets exclusivos ahí, no. Es que no puedo entrar. Oye, pero perdona, pero es que es la última vez que he estado en mi vida a Milán. Y dice, ya, esta película no la ha metido todo el mundo. Y me dice, la única oportunidad que tenéis de poder entrar es que el último grupo que viene ahora, de repente la italiana haya comprado el ticket y no haya venido. Pero no ha pasado nunca. Y yo soy Tauro. Y los que conocéis de un Tauro sabéis que somos perseverantes. La gente dice, cabezones, no, perseverantes. Y voy. Tiene que leer, ¿no? Entonces, justo nada, a los cinco minutos llega un grupo, llega una persona, me dice las enseñas y digo, hasta la fecilla. Total, que voy, volviendo por ella. Digo, no tendrás una otra, ¿vale? Y me dice, gracias, sí, que es la mañana. Y dice, hombre, ¿te puedo una? Ya, pero yo digo, yo soy un tío que dos, soy de cóstole, pero es de dos. Y hablamos dos. Y digo, ahhh, y los hombres que somos dos. Y digo, Kike, me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Lo más justo es que como tú has propuesto, venir aquí, entra tú, lo ves y luego me lo cuentas. En el fondo es porque fumaba mucho y me lo voy a contar de que se fuma. Total, que entro. Entro de otra vez, y no sé si alguien ha estado allí en Santa María de las Gracias, pero cuando uno entra, gira a la derecha y hay una flecha con una señal que le empieza a picar los dos tickets. Entonces, se gira de izquierda, de repente aparecen dos bordes de cristal gritadas. Se abre, entran 25 personas, porque solo pueden entrar de 25 a 25. En el medio, se cierra, y se abre la siguiente, entra, y va a la otra forma. Se cierra, y luego justo está en la izquierda, ¿no? Y en ese momento, ya antes de entrar al refectorio, con el primer, el primero de cristal, con el interior de la derecha, por delante de todas las personas, ¿no? Y en ese momento, me di cuenta, y yo, qué horror, no he podido entrar, porque no han entrado. Entonces, te digo, justo se lo tenía a la guía aquí, entonces, ¿verdad? A pesar de que para eso es una casa teoria. Entonces, yo lo llevo a la guía, le voy a ir a encontrar a la entrada. Y dice, no, no, pues, pues, digo, hombre, no, la entrada creo que son 6 euros. 6 euros, si lo pillas con dónde se han entrado, si no, puedes encontrar 50, 60 euros, ¿no? Y le deja a la guía de los padres, y dice, no, no, si es que nos ha costado un euro. Y digo, ¿un euro? Y digo, ¿qué? Y entonces, me dijo, porque somos un cubre de educación especial. Y en ese momento, no me había dado cuenta. Y cuando, si sos la situación, estaba yo el primero, delante de todo lo que había detrás, que no sabía quién estaba detrás. Y cuando me dio la vuelta, de su momento me encuentro con un grupo de 24 personas, 23, porque una mató, era yo, y la había, con 100 euros. Y no me había dado cuenta, con mi avaricia. En ese momento, me siento mal, y me quiero detallar, porque digo, me estoy a poner el champo de esta gente. Y justo se abren las puertas. Para entrar. Y me quedo inmóvil, porque me empezamos a firmar, ¿no? Y en ese momento, aquí a la derecha, hay una niña rubia, que me coge la mano, una niña no se sabe. Me coge la mano, me sonríe, ¡pum! Y tira la niña. Desde mi ignorancia, yo no sé si esa niña, hombre, está claro que la niña no sabe quién era. No sé si sabía quién era Nardo da Vinci. No sé si sabía dónde estaba. Ni siquiera sé si sabía lo que eso significa para la historia de la arte y la historia de la humanidad. No lo sé. La niña se lo recogió la mano y entró conmigo. Y me llevó hasta los pies de este fresco. Este fresco mide aproximadamente 8 metros de largo y más de 4 y medio de largo. Y me llevó a los pies. La visita solo dura 15 minutos al prefecto en el Santamino de las Iglesias. Y durante 15 minutos, esa niña no me soltó la mano, no dejó de mirarme y no dejó de sofreír. Durante 15 minutos, la primera vez que estaba delante de la última cena de Leonardo, no solté a la niña, no dejé de mirarla y no dejé de sofreír, ¿no? Es decir, que no vi la última cena de Leonardo da Vinci. Al salir, me despido y le doy las gracias a todos, sobre todo a Ria, no había tenido el detalle de invitarme. Y entonces me voy a hablar con Quique. Quique, mi rey, mi amigo, que se había quedado jugando. Digo, Quique, mira lo que me ha pasado. Digo, ya, pero se me había dado cuenta al principio. Digo, ya, yo no. Estaba tan obsesionado, tan cegado, con tal entrar, por un capricho, que luego más tarde nunca sabía si se iba a convertir en pasión. Era un capricho, sin más, ¿no? Dice, pues yo me he sentido mal. Dice, bueno, no te preocupes, eso es el karma. Y digo, ¿qué tiene que ver el karma con todo esto? Dice, bueno, no está claro. Dice, ¿cuántas veces, durante la actitud de tu vida laboral, no has trabajado en televisión, te han pedido ayuda, cuando se te pierde el niño y se te han quedado, y les has hecho? Digo, muchas, pero ¿qué tiene que ver con esto? Dice, sería lo único de esta manera. Gracias a ellos, has podido enterar. Fijaos, la realidad de todo esto es que nunca sabes dónde vas a encontrar tu próxima pasión. No fue Leonardo lo que me llevó a escribir sobre Leonardo. Fue una niña, pequeña, rubia, que no me soltaba las manos, que no dejaba sufreír, y que tenía siempre mejor. Una no me pasaba, ¿no? Sí que es verdad que después he estado catorce veces en final, pero claro, en aquel momento no lo sabía. A las dos semanas, ya luego, de lo pesado que me hice, me hice arriba de la gente que trabajaba en el cenaco, y podía conseguir las entradas, tuve que volver a mirar para poder ver la UF, ¿no? Porque en aquel momento no la había visto. Esta es mi vida, y ahora vamos a hablar de Leonardo. ¿Por qué es Leonardo da Vinci? No personalmente por el WhatsApp, ni por el Twitter, ni por el Facebook, ni por el Instagram. ¿Sabéis que es Leonardo da Vinci, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no?